Tras años de espera y algunas dificultades, se inauguró finalmente el moderno estadio del club deportivo Victoria Morandet. El proyecto fue elaborado en el año 2014 y comenzó a ejecutarse en 2015. Al momento de recepcionar obras, quedaron en evidencia problemas sanitarios. No contaba con conexión de agua y tampoco alcantarillado. Una vez que asumió el alcalde Edgardo González, sus equipos municipales desarrollaron un nuevo proyecto que se enfocaría en lo que faltaba para el funcionamiento del recinto. Gracias al trabajo del municipio yayaíno y el financiamiento del gobierno regional, finalmente, el pasado viernes, se realizó la ceremonia de la inauguración de este recinto con la presencia de la máxima autoridad comunal, autoridades regionales, provinciales y locales, más la comunidad. Efectivamente, prácticamente son 5 o 6 años de espera y que se dio la circunstancia muy especial que este campo deportivo nació con un sistema de pozo y fosa para el efecto de alcantarillado y captaciones de agua, etcétera, etcétera. Pero este barrio ha ido creciendo y, por lo tanto, le llegó la monedad de golpe y, digamos, llegaron las instalaciones de tipo de servicio sanitario que obligaron a conectar el estadio al sistema actualmente vigente. Esto es un avance, obviamente. Es un lindo centro deportivo, tiene buena iluminación, una cancha de aparto sintético, una buena ubicación y espero que los deportistas, ¿no es cierto?, sepan valorarlo y, esencialmente, que sea un punto de atracción, de irradiación, de cultura, de deporte, de fraternidad, de solidaridad y de amistad dentro de todos los vecinos y dentro de la gente allá. Por cierto, estamos felices de poder estar inaugurando hoy día esta obra tan necesaria para el fútbol y para el deporte y allá, especialmente, que tiene un sabor especial, ¿cierto?, un cariño especial para el Club Deportivo de Victoria Morandé, quienes hacen locales, ¿cierto?, acá y con quienes tenemos un acuerdo para la utilización de este estadio. Estamos muy contentos porque fue un trabajo arduo. Hay que recordar que este proyecto tuvo dos patitas, ¿cierto?, una primera iniciada en la administración anterior del alcalde de Marillanca y esta segunda patita que nos tocó a nosotros poder terminar este proceso. Y en este trabajo que nos tocó desarrollar, yo quiero agradecer, ¿cierto?, a los consejeros regionales por el apoyo, especialmente a Iván Reyes, ¿cierto?, y también a Rolando Stevenson. Agradecer a nuestro equipo de funcionarios y funcionarios municipales, a la CECLA, a la obra, en el caso de Pablo, a Gabriela, a Daniela, que fueron parte importante de este proceso. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos de poder entregar este gran recinto deportivo de primer nivel, ¿cierto?, con un máximo estándar a todos los vecinos y vecinas de la Comuna Yaya y especialmente a los vecinos y vecinas de Morandé. La verdad es que este es un tremendo avance, un proyecto de muchos años que han pasado ya dos administraciones municipales que han logrado de manera conjunta y siguiendo este proyecto finalmente concretarlo con el aporte importante del gobierno regional, los consejeros regionales, que no solamente habla de tener espacios públicos para el deporte, sino que también permite tener espacios para que los niños, para que los jóvenes, para que las mujeres, para que todas las familias puedan concentrarse en una actividad tan importante como es el fútbol. Un sueño hecho realidad para el Club Deportivo Víctor de Morandé. Tanto tiempo esperando por este recinto. Pienso que la gente está toda feliz, ya por fin, inaugurado este estadio para toda nuestra asociación también, para poder hacer uso del recinto, no solo de Morandé, sino que para la comunidad. Por fin. Costó harto tiempo, pero al fin se logró entregar y sacar todas las observaciones que tenía este estadio. Muy contenta de todos los actores que participaron para que se llegara a un buen puerto, partiendo por el consejo de la época, que fuimos quienes aprobamos la compra del terreno. ¿Cómo no vamos a estar contentos que por fin pudo salir después de tantos problemas que tuvimos con el diseño, con otras cosas más? Así que, bueno, ahora a disfrutar, como todos los discursos, el consejero, los concejales, el alcalde, los parlamentarios que nos acompañaron. Hay que darle un buen uso, un uso correcto deportivo. Lo importante es que las cosas se hicieron, quedaron en muy buenas condiciones y va a ser muy útil para la gente de la comunidad. Ahora la idea no es que nos quedemos en el partido el día domingo en la tarde. La idea es que los adultos mayores, que los niños en los colegios, que todos tengamos la posibilidad de venir acá a hacer algún deporte, que tanto nos falta. Así que, feliz por este acontecimiento. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La verdad es que teníamos una deuda con el Club Deportivo Morandé, aquí en la Comuna de Iaiai. Este es un proyecto que, la verdad, costó un poco. Tuvo algunos problemas que se fueron solucionando lentamente a través del tiempo, pero lo importante es que hoy día estamos en la inauguración de la obra y estamos entregando un estadio que Iaiai se merece.